Mi nombre es Ivonne Herrera, esta es una invitación para que vengan a la exposición Paisajes Coincidentes. Esta es una obra que surge de los datos de los movimientos sísmicos a nivel mundial. Estos registros generan unas imágenes particulares relacionadas con eventos históricos y personales. La exposición estará abierta en el Centro Cultural y Editorial de la Universidad Nacional y estará abierta hasta el 31 de marzo. Gracias. Gracias.